Hoy estoy emocionada de compartir mi experiencia jugando en BC Game. He estado jugando en esta plataforma durante varias semanas y estoy aquí para darte una revisión detallada de lo que se trata. Y si en algún momento mientras ves este video decides que quieres probar BC Game Casino, puedes obtener el mejor bono de bienvenida disponible usando el código STARXCODE. S-T-A-R-X-C-O-D-E Con STARXCODE obtienes bonos de depósito que aumentan con cada depósito. Obtendrás un bono del 180% en tu primer depósito, un bono del 240% en el segundo, un bono del 300% en el tercero y un enorme bono del 360% en tu cuarto depósito. Usar STARXCODE también te da acceso a ofertas VIP especiales. Bien, vamos a comenzar con la revisión. Lo que hace especial a BC Game es que soporta una amplia gama de criptomonedas. No solo cubren las más populares como Bitcoin y Ethereum, sino también otras monedas como BCD y USDT. Hay más de 1.500 juegos para elegir, incluyendo 1.350 tragamonedas, 128 juegos de casino en vivo, de grandes nombres como Evolution Gaming y 18 juegos únicos como Crash y Dice que BC Game creó ellos mismos. Me gusta mucho como BC Game tiene algo para todos, ya sea que te gusten las tragamonedas tradicionales o los juegos con croupier en vivo que te hacen sentir como en un casino real. Cada juego te informa sobre tus posibilidades de ganar, así que siempre sabes qué esperar. También tienen características para asegurarse de que todo sea seguro y fácil de usar. La mayoría de los juegos son justos, lo que significa que puedes verificar los resultados tú mismo usando la tecnología Blockchain. Su programa VIP te ofrece ventajas especiales como bonos adicionales e incluso vacaciones. Se toman muy en serio la seguridad utilizando autenticación de dos factores y manteniendo todo encriptado. Según mi experiencia, BC Game es una buena opción para personas a las que les gustan las criptomonedas y los juegos en línea. Tienen muchos juegos diferentes, una gran seguridad y es fácil para comenzar. Para mí, BC Game es fácil de usar, ya sea en mi computadora o en mi teléfono. Y los juegos son divertidos y justos gracias a la tecnología Blockchain. Entonces, ya seas nuevo en los casinos en línea o lleves tiempo jugando, BC Game es en general una excelente plataforma para probar. Y si estás listo para darle una oportunidad a BC Game, recuerda usar el código STAR XCODE para obtener los mejores bonos posibles cuando te registres. Gracias por ver y que disfrutes jugando.